Los muñecos, Dr. Simi, ¿qué piensan? Yo quiero regresar a Monterrey con un Dr. Simi. Yo también, con una colección. Yo quiero que me avienten uno. Se me pasó algo bien tierno. Se me pasó algo muy lindo. Están, los muñequitos, un doctor. ¿Qué es eso? Está bien padre, está algo muy divertido. Muy tierno, muy cultural, muy lindo. Y así no se les olvida a México. Dejar la mínima experiencia. Obviamente, si están tocando, no avienten cosas, porque después la gente se asusta. Sí, puede ser de que nada más vacinar o así. Pacíficamente. Es que es muy diferente tocar en Estados Unidos, tocar en México. En Estados Unidos, tengo que decir, no hay tacos. No hay buenos tacos. Hay tacos, pero no hay buenos. Es correcto. Malísimo, no se consideran tacos. No, es tan mal. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. ¿Qué viene, digamos, a partir de ya este tour? Bueno, ahorita lo que sigue es... En Colombia, en el Parque y en Perú. Es nuestra última fecha del año. Es correcto. Entonces... No me digas hasta ahorita. Va a ser nuestra última fecha del año. Ya es diciembre. A descartar tantito. Agregar para el público de Reporte Indigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por decir... Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡Alto! ¡Alto!